Noticia Ambiental en Santander, donde fueron rescatados dos tucanes, las aves en vía de extinción serán revisadas y posteriormente llevadas a su hábitat. Rocío. Juan Eduardo, son dos hermosos y jóvenes tucanes que fueron entregados a los biólogos de la Autoridad Ambiental por algunas personas que los tenían en su casa y se dieron cuenta que era imposible tenerlos en este lugar. Los biólogos los están atendiendo en este centro de resocialización ambiental. Y serán devueltos a su hábitat. Recuerdan que estas aves fauna especial colombiana está en vía de extinción y que las personas que sean sorprendidos con ellos tendrán graves multas. La idea es evitar esta situación debido a que el número poblacional de estos animales se ha reducido tanto que ya está considerado como una especie amenazada según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.